Rancho Rojas, renta de mobiliario para fiestas, brincolines, manteles, sillas, mesas, cubrecillas, carritos de alimentos, tondos y alberca, preparación de taquizas. ¿Necesitas un espacio para tu fiesta? ¡No empieces más! Rancho Rojas es tu mejor opción. Salón de fiestas, áreas verdes, palapas y asadores, terrazas para eventos, todo para tu pool party. Pide tu cotización sin compromiso al teléfono 431-108-6421. 431-108-6421, atendido por la familia Rojas. Estamos ubicados en el camino Santana de Guadalupe, Teocaltitán, a 15 minutos del centro de Jalos. ¡Rancho Rojas! La nueva opción para tus fiestas y eventos.